Saludos, bienvenidos a nuestra reseña de Metal Gear Solid Peace Walker para el PlayStation Portable, el PSP, la entrega de Metal Gear Solid que expande la experiencia más allá de la infiltración, esta vez tendrás que ser comandante, dirigir tus tropas, enviarlas a combate, secuestrar vehículos enemigos para expandir tu ejército, secuestrar soldados enemigos para que trabajen para ti, eso, mientras te infiltras en lugares bastante peligrosos y combates contra maquinaria realmente pesada, inteligencias artificiales, tanques, helicópteros, soldados con armaduras, es una experiencia increíble, y si a eso le suman que puedes jugar hasta con 4 jugadores, es realmente una de las entregas más completas de Metal Gear, veamos la reseña. Metal Gear Solid 4 puso fin a la saga de Metal Gear, sin embargo una nueva entrega se anunció para el PSP, Metal Gear Solid Peace Walker. Anteriormente habíamos tenido en el PSP Metal Gear Solid Portable Ops, que ofrece una experiencia algo pobre, aunque puso la piedra angular de algo mucho mejor. Peace Walker aprovecha todo recurso que ofrece el PSP, toma todo lo bueno de Portable Ops, como tener asistencia en el campo de infiltración, incluye camuflaje y una cámara libre estilo Metal Gear Solid 3 Subsistence, la habilidad de correr agachado como en Metal Gear Solid 4, y lo más importante, hacer crecer tu base rescatando prisioneros, reclutando soldados, capturando vehículos enemigos y poniéndolos a trabajar por el bien de Mother Base, tu propia plataforma en aguas internacionales. Con obvias limitantes de almacenamiento en el PSP, Peace Walker, al igual que Portable Ops, nos cuenta la historia con escenas cinemáticas y escenas de cómic animado con actuaciones de voz, manteniendo el texto al mínimo. Estas escenas incluyen algunos eventos Quick Time, que traerán emoción inesperada. Este estilo es sencillo de manejar para el PSP y da una muy buena impresión del juego. Además de la impresión, lo que destaca es la época, 1974, el escenario Costa Rica. Independientemente de que Centroamérica se acomoda con el tono de la Guerra Fría, perfectamente también fue una excelente elección ya que ofrece una gran variedad de terreno, selva, zonas áridas, montañas, playas, etc. Estamos en control de Snake, ahora conocido como Big Boss. Para tomar control de este legendario soldado han implementado un esquema de controles bastante interesante, aunque algo incómodo. El stick servirá para el movimiento. Los cuatro botones a la derecha controlarán la cámara como si fueran otro stick. Apuntar y disparar están en los botones L y R. Finalmente, el pad direccional complementa el resto de las acciones, a los lados para seleccionar objetos, arriba será el botón de acción, y para abajo será el botón para agacharte o levantarte. Puedes elegir configuraciones diferentes, pero creo que esta es la que se adapta mejor a toda situación, ya que el sigilo se beneficia mucho de tener la cámara libre, en todo momento, y el combate también. Lo incómodo es que para seleccionar objetos deberás detenerte, ya que soltarás el stick. El esquema resulta peligroso, aunque efectivo en la práctica. Los controles en general han sido mejorados, en comparación con Portable Ops, y han integrado acciones de CQC, la técnica de combate cuerpo a cuerpo favorita de Snake. Con esto podrás golpear a los soldados, dejarlos inconscientes, interrogarlos, aunque a veces no es muy útil. Y lo mejor de todo, si estás rodeado, puedes enlazar tus ataques para deshacerte de varios soldados a la vez. Apuntar es sencillo y ofrece gran precisión compensando el stick del PSP, no sufrirás por dar en el blanco. Y necesitarás eso, porque en Peace Walker, el combate es integral a la aventura. Han puesto tanta atención al sigilo y a la infiltración, como al combate. Si lo crees necesario, podrás sacar una ametralladora y pelear eficientemente, aunque serás penalizado si matas a algún soldado. El combate es espectacular, emocionante, eficiente y sobre todo, controlable. Una parte integral de Metal Gear son los jefes. Peace Walker te ofrece más jefes que nunca, batallas épicas contra soldados, vehículos armados, tanques, helicópteros y los verdaderos jefes del juego. Armas controladas por inteligencias artificiales. Y todas cantan, no sé por qué diablos cantan, se oye incluso tétrico. Para poder combatir y sobrevivir necesitarás el apoyo de Mother Base. En tu base podrás desarrollar tecnología, armas y muchos accesorios como los lentes de visión nocturna. Enviarán apoyo aéreo al campo de batalla, te enviarán municiones, etc. Para esto necesitarás personal. Para reclutar soldados solo debes derrubarlos con el sistema Fulton. Elige a los más calificados y tu base crecerá. También debes capturar vehículos enemigos si derrotas a las tropas que los llevan. En tu base deberás asignar al personal de acuerdo a sus habilidades. Dar el sí al desarrollo de las armas que más necesites y tengas los esquemas que obtuviste en el campo de batalla. E incluso enviar tropas bajo contrato a pelear en otras regiones. Y ver los resultados del combate en una escena tipo RPG por turnos. De esta característica hablaré en un video especial. Aparte de las misiones normales tendrás las Extra Ops, que son una serie de misiones de todo tipo, desde rescatar a un prisionero hasta obtener evidencia fotográfica de un fantasma. Esto te mantendrá muy interesado y ocupado ya que necesitarás encontrar algo o cumplir requisitos específicos para que algunas misiones aparezcan en la lista. Durante las misiones principales puedes escuchar las cintas de conversaciones que han sucedido en Mother Base. La mayoría de ellas son conversaciones de Snake con sus colaboradores, relativas a la misión o solamente un tema que salió por alguna razón. Este es el equivalente directo al códec. Administrar tu personal, leer sus dos líneas de texto acerca de ellos, escuchar las conversaciones en las cintas, enviar tus tropas a combatir y ver sus resultados son detalles que te hacen sentir parte de Mother Base. Eso es importante ya que después de todo estás en control de Big Boss en persona. Cada misión se puede jugar de forma cooperativa. Algunas misiones se podrán jugar hasta con cuatro jugadores, mientras que también cuenta con un multijugador competitivo, muy dinámico y divertido para llevar. No sé si aún está activo para la versión de PSP. Gráficamente, Metal Gear Solid Peace Walker luce realmente espectacular en el PSP. Es comprensible la baja resolución y la falta de limpieza de la imagen por las capacidades de la consola portátil. Es de los mejores gráficos que verás en tu PSP. El sonido es estéreo, de la mejor calidad que puede ofrecer la consola, y te proporcionará una grata experiencia con sonidos ambientales durante la infiltración en espacios abiertos, temas misteriosos en interiores y emocionantes temas para el combate. Todo el texto de las radiocomunicaciones, incluso durante el combate y la infiltración puede tener sonidos si instalas el mínimo de datos que son 300 megas. En este caso, como tengo versión digital y una memoria de 2 GB, simplemente no me alcanzo el espacio para la instalación. Las actuaciones de voz enfatizan la experiencia y son de primera clase. Escuchamos a los personajes obligatorios como David Heiter, la voz de Snake, y Christopher Randolph, la voz de Otacon, en este caso como el Dr. Emmerick. Peace Walker ofrece gran atención al sigilo e infiltración, montones de jefes, batallas épicas, muchas acciones que facilitan el combate y una gran inmersión en la experiencia de administrar Mother Base. Puedes encontrar problemas en el esquema de controles que resulta incómodo, misiones repetitivas, y si eres muy exigente te puede molestar un poco la poca limpieza de la imagen, aunque es comprensible ya que es un juego portátil. Si te gustó este video, visita nuestro canal. En este momento contiene 75 reseñas, gameplays y mucho contenido que te pueda interesar. Para que siempre estés actualizado suscríbete a nuestro Twitter y también a nuestra página de Facebook, donde compartimos noticias y detalles de los videojuegos, además de que siempre estarás informado cuando haya un nuevo video. Intégrate al cuartel general, comparte nuestros videos y deja un comentario, nos gustan los diferentes puntos de vista. Los veré la próxima semana con otra reseña. X09 fuera.